¿Qué es el 12 de diciembre de 2019? Nosotros también con un catecismo guadalupano, tenemos la revista guadalupana que ese día se va a ofrecer al mundo entero, tenemos muchísimas cosas que ustedes deben de estar atentos a nuestra página www.morenita.tv, así, TV, nada más, morenita.tv, métanse a nuestra página y ahí encontrarán muchas cosas con qué formarse, para qué formarse y siempre de la mano de Santa María de Guadalupe. Este 12 de diciembre del año 2019 estamos a tan solo 12 años para festejar, celebrar y sobre todo vivir, que tanta falta nos hace, el misterio más maravilloso que ha tenido el mundo a través de María. La encarnación del Verbo en su inmaculado vientre y que ese 12 de diciembre viene con él a esta tierra del Tepeyac hace 500 años, cinco siglos. Que Dios los bendiga mucho y estén con nosotros muy unidos en el amor.